Después de casi nueve meses de avance y de transformaciones buenas para los ciudadanos, el Gobierno esta semana, y España también esta semana, nos hemos topado con un bloqueo en forma de rechazo de los presupuestos más sociales de la última década en nuestro país. Y, por tanto, si son los más sociales los más necesarios en nuestro país. Entre las dos opciones, no hacer nada y continuar sin presupuestos, o convocar y dar la palabra a los españoles, elijo la segunda. España debe continuar avanzando, debe continuar progresando. Por este motivo, les anuncio que, en ejercicio de las facultades que ostendo como presidente del Gobierno de España y previa deliberación del Consejo de Ministros, he propuesto la disolución de las cámaras y la convocatoria de elecciones generales para el día 28 de abril. He comunicado a Su Majestad el Rey esta decisión y, como saben, de acuerdo a lo establecido en el artículo 115 de la Constitución Española, tanto la propuesta de disolución de las Cortes como la fijación de la fecha de celebración que les he anunciado a todos los españoles y españolas se materializarán, como no puede ser de otra manera, mediante un real decreto ley que será publicado en el Boletín Oficial del Estado en tiempo y forma. España es de sus ciudadanos, no pertenece a ningún partido político, es de los españoles. España es suya. Y ahora ellos y ellas deberán decidir si damos pasos hacia atrás o avanzamos para lograr la España que queremos. Ellos y ellas decidirán el futuro de España con su voto en las urnas y lo que decidan siempre, siempre, siempre será un gran acierto. Gracias.